Ya estamos de regreso aquí en Ahora, estamos conversando con Telemaco Talavera, el vocero de la Comisión del Gran Canal Interoceánico, está con nosotros para contestar dudas en torno a este proyecto que estaría empezando a construirse en nuestro país a partir de este 2015. Hay muchas preguntas de la población y comentarios también en torno a esta entrevista que hemos tenido hoy con Telemaco Talavera. Vamos rápidamente a leer qué dice la población en las redes sociales. Pata de Chicle nos dice en Twitter, la pregunta debió ser por qué no hay que construir canal. Interesante. Vanessa René, ¿qué pasará con la primera fuente de agua potable del país, incluida su biodiversidad? William Alejandro Celedón, ¿por qué la minoría de este país se opone tanto a los proyectos que traen prosperidad al país? René Alemán dice, ¿quiénes van a ser los beneficiarios y hasta cuándo va a ser de Nicaragua? Carla Patricia Zapata, ¿qué pasará con los campesinos afectados por la expropiación de tierra? ¿Y por qué es más importante para el gobierno central el modernismo que el ecosistema? En Facebook, Miguel Mendoza, Nicaragua solo recoge la basura de ese canal 100%, solo tiene derecho al 1%, lo demás es de los chinos. Henry Antonio Zapata, ¿con qué objetivo el gobierno de Nicaragua le dio a Wang Jing derechos exclusivos sobre territorio nicaragüense, aún sabiendo que es inviable? ¿Por qué tanto secretismo? Carlos González, ¿el canal le pertenecerá a la República de Nicaragua, a HKND o a los Ortega Murillo? Son varias preguntas, don Telemaco, esperamos poder contestar algunas de ellas. Me llama mucho la atención un poco el tema de los campesinos afectados y la pregunta va porque ya se cuentan alrededor de 10 protestas en diferentes puntos por donde pasaría el canal, la gente está inconforme, tiene mucho temor en cuanto a las palabras, a lo que pueda significar desalojo o un trato injusto en cuanto a la hora de la negociación de las propiedades. ¿Qué le diría usted a esa gente que está renuente a la construcción del canal? En primer lugar, mi saludo y mi respeto a todos los que mandan sus preguntas, vamos a hacer algunos comentarios de carácter general en este momento y en otro momento podemos ampliar con el mayor gusto. Efectivamente, yo comprendo, entiendo que la gente tenga preocupación porque hemos andado en el territorio, que si va a pasar el canal, que si va a ser indemnizado justamente y si cualquiera que estuviera ahí en la ruta tendría la misma preocupación. ¿Podría explicar un poco la parte de lo del valor catastral? Esta parte que está contada en un artículo de la ley, que la gente está preocupada porque solamente si es menor que el valor catastral, entonces habría una negociación. No, siempre va a haber negociación. Es importante decir, el valor catastral va a ser una referencia nada más. Y por eso es que se va a valorar no solamente la tierra y por eso es que no se puede dar un valor estándar para todo el mundo, porque se valora la tierra, las mejoras que tiene, si es una finca, si tiene potrero, si no tiene potrero, si tiene río, si no tiene río, si ha hecho construcciones, si no ha hecho construcciones, si es una casa, qué tamaño tiene la casa, qué material está hecho, etc. Se va a valorar absolutamente todo, pues digamos así, para ser justos casualmente y que la gente tenga una condición superior después de que tengamos el canal efectivamente. Entonces, mucha gente también tiene preocupación porque tiene muchísimos años de vivir en un sitio y no tiene sus documentos legales. Algunas personas le han dicho que estas personas van a ser simplemente desalojadas. Eso no es cierto. Si no tuviera sus papeles legales, se va a trabajar directamente con las instituciones de gobierno. No tiene que ir a buscar abogados, no tiene que ir a ningún lado y va a ser indemnizado justamente también. Incluso si alguien vive en una casa que es de la comunidad, como ya hemos visto en algunas situaciones, no tiene escrituras de esa casa. Tampoco va a ser desalojado ni mucho menos, sino que va a ser creada una condición incluso mejor que la que tiene en el presente, aunque no tenga su papel o aunque no tenga sus papeles en regla, para que viva en una condición mejor a la que tiene actualmente. Sobre eso hay confusión, hay desinformación natural y otra que es desinformación que alguien con otros intereses lo hace. Pero yo digo con todo respeto y transparencia para la gente que está ahí, efectivamente todo mundo, el que tenga una posición en el sitio que va a ser el mínimo requerido, ya sea que tenga sus papeles en regla o que no los tenga, vamos a trabajar para que tenga una indemnización justa donde el valor catastral es solamente un valor de referencia porque va a ser valorado absolutamente todo y además habrá un abanico de opciones. Hay personas que quieran moverse a otro sitio, hay personas que preferirán recibir la plata en efectivo, eso lo va a decidir cada persona y la discusión va a ser hecha caso a caso. Creo que no hay manera más transparente, Cindy, que discutir con la propia gente. Yo no puedo decidir por la persona que está ahí. Tenemos que discutirlo con todo respeto con esa persona, sea una persona muy humilde, sea un empresario, sea un productor, quien sea, tenemos que discutirlo con ellos. Yo entiendo y respeto las preocupaciones, pero yo estoy seguro que en la medida en que van conociendo y van a ir dándose cuenta que estamos trabajando para que ellos también se beneficien, realmente ellos van a ir cambiando actitud porque estamos seguros que ellos están comprometidos con su propio bienestar, el de la futura generación y el de Nicaragua. La otra cosa, este es un canal de Nicaragua con inversión extranjera, indudablemente. No es el caso de que era el canal de Panamá, que fue por 96 años propiedad exclusiva de Estados Unidos hasta que se firmaron los acuerdos Torrijos-Cárter en septiembre del 77 y que entró de Panamá hasta diciembre, 31 de diciembre del 99. Entonces, en este caso, y ahí no podían entrar ni los panameños, en este caso las decisiones fundamentales no las toma el concesionario, las toma la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal, es quien toma las decisiones fundamentales. Y la otra cosa es que el beneficio de Nicaragua no está solamente por el peaje que va a pagar y que va a ir recuperando la inversión realizada por esos 50 y luego 100 años, sino por todo el empleo generado, las inversiones directas o indirectas, por el incremento del comercio, el incremento del turismo, por la mayor demanda de alimentos, por los nicaragüenses que hoy no tienen una condición económica para alimentarse adecuadamente y va a aumentar, por los turistas, inversionistas, etc. Entonces, la dinámica económica, el empleo generado, la atracción de inversiones y todo, es un beneficio para Nicaragua, incluso antes de que el concesionario comience a recibir un solo dólar o un solo Córdoba, porque va a comenzar a resarcir su capital cuando el canal comience a funcionar. Pero ya una vez que Nicaragua comienza la construcción del canal, comienza a incrementarse el turismo, comienzan a haber inversiones y eso es de beneficio para el país, es importante destacarlo bajo esa perspectiva. Yo creo que ahí también se ha generado confusión porque alguien dice, no, si ese canal es del chino por 100 años, no, el canal es de Nicaragua con inversión y más bien, al contrario que sucede con préstamo, que muchas veces los países hacen un préstamo y tienen que irlo pagando, aquí es al contrario, va a haber una inversión privada internacional que va a ir pasando ese capital a ser capital nacional, porque va a ir recuperando ese capital para capital nacional, no solamente la plata efectiva, sino la inversión va a ir pasando al patrimonio nacional en beneficio del pueblo de Nicaragua. Estamos trabajando acá, no para Guanyin, estamos trabajando acá no para una persona, sino que estamos trabajando para el pueblo de Nicaragua, porque incluso este canal, como le digo, seguirá en su auge cuando ya ninguno de nosotros esté aquí, pero vamos a poder heredar una Nicaragua mejor para todos y todas y es importante enfatizar lo ambiental. Efectivamente, el lago de Nicaragua no es cierto que ya no va a poder ser utilizado como fuente de agua potable, al contrario, sin negar el efecto focalizado, puntual que va a haber ahí, donde se construye el canal, no hay ninguna evidencia que pueda decir que va a haber un derrame de petróleo o una contaminación de los barcos y eso lo acabo de ver yo ahorita en Panamá, incluso con los especialistas, digamos así, para tener una visión objetiva y los estudios también así lo indican, sino que más bien vamos a rescatar las cuencas, vamos a rescatar las fuentes de agua, vamos a reducir la rastra de sedimentos, vamos a mejorar el ambiente general y vamos a proteger mejor nuestras reservas. Los humedales, que muchos tienen planes de manejo en papel, pero que se nos están deteriorando, parte del plan es invertir para poder rescatar también esos humedales que tenemos ahí. Y los estudios todavía no terminan, si decía, está comentando sobre lo preliminar que han encontrado las personas que están haciendo los estudios. Claro, porque nosotros estamos día a día en contacto con los que están haciendo los estudios, estamos conociendo, digamos, ya los datos, incluso muchas veces los acompañamos, estamos conociendo información directa y además es lo que incluye el plan. El plan no solamente es la construcción de la obra física, es la restauración de las áreas forestales, es el manejo de las cuencas diferentes, es que un productor de ganadero no deje de ser productor ganadero, pero que realmente tenga un sistema silvopastoril donde además de pastos tenga árboles para sus propios postes, para conservar el agua, para el ganado y crea un clima diferente. Entonces es cambiar también los sistemas productivos apoyando al propio productor. No es que esas fincas van a pasar a ser parte del canal, son fincas de los productores pero con apoyo técnico y financiero para que tengan un sistema de producción más amigable con el medio ambiente, que es importante con o sin canal, pero necesitamos los recursos y los recursos también provendrán de esta inversión y esta nueva dinámica que pretendemos que crezca la economía, que crezca el PIB, que crezca el presupuesto y que incluso yo les decía, si hay más recaudación hasta las transferencias municipales van a crecer y por tanto todo el país va a ser beneficiado. Le preguntaba sobre los estudios preliminares porque no sé si ustedes también han encontrado algo respecto a la sostenibilidad hídrica que señalaba Centro Humboldt, que era el canal prácticamente enviable por el tema de sostenibilidad hídrica en el lago de Nicaragua. ¿Qué han encontrado en ese sentido? ¿Ustedes tienen cómo refutar esa información? Obviamente eso es básico para saber si podría ejecutarse o no el proyecto. Por supuesto que sin agua no hay canal, eso estamos claros. Y cuando decimos que el canal pensamos que va a ser una realidad, es porque los datos, producto de miles de análisis y proyecciones y tomando en cuenta lo histórico y las proyecciones futuras y además el replanteamiento del manejo de las cuencas y las áreas forestales indican que va a haber suficiente agua para que el canal opere para conservar los niveles del lago Nicaragua, del nuevo lago Atlanta, porque además del lago Nicaragua vamos a tener un nuevo lago que va a tener 395 kilómetros cuadrados, casi igual al lago Batún de Panamá y vamos a conservar toda la fuente hídrica y además hay que tomar en cuenta que minuto a minuto, segundo a segundo, son miles de litros de agua dulce que sin canal están yéndose al agua salada, al mar. Es normal. Nada más que ahora vamos a utilizar mejor esa agua dulce para poder realmente conservar por una parte la fuente de agua dulce, pero por otra parte para poder tener un canal que genere recursos económicos para invertirlos en el ambiente, invertirlos en los aspectos sociales, invertirlos en la competitividad de las empresas y en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Hablemos rápidamente de los subproyectos. ¿Qué tanta posibilidad hay de que los subproyectos también podrían ejecutarse sin que finalmente se desarrolle el canal húmedo? Hay muchos estudios y análisis que han hecho servicios y muchas empresas de fuera que hacen este tipo de trabajo sobre la importancia que podría tener para China en cuanto al interés geopolítico de tener aeropuertos, de tener una zona de libre comercio, un complejo turístico y que quizá el trasfondo del asunto es llegar más que nada a los subproyectos y no tanto al canal húmedo como tal. Excelente pregunta Cindy. No hay subproyectos sin proyecto. No hay subproyectos sin proyecto. Si no hay canal, no hay aeropuerto, si no hay canal, no hay zona de libre comercio. ¿Y la ley qué dice al respecto? Bueno, lógicamente que es el proyecto. El proyecto y los otros son subproyectos. Por eso es sencillo. Sin proyecto no hay subproyectos. Claramente, pues eso debe quedar evidentemente clara porque yo he escuchado muchas inquietudes. No, que aquí lo que van a hacer es nomás la zona de libre comercio, el aeropuerto, los centros turísticos. Clarísimamente. Si no hay canal, no hay subproyectos con el concesionario. Nicaragua podría hacerlo después, pero eso sería otra cosa. Pasarían a ser proyectos, pero ya no con HKND, ya no con esta concesión. Por tanto, hay subproyectos. Sí, solo sí, hay proyectos del canal. Si no, no hay. Hablando del concesionario ya casi para terminar, ¿qué pasaría con las relaciones diplomáticas con China versus China-Taiwán? ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? ¿Se podría cambiar como pasó en Costa Rica? ¿Esto también afectaría la capacidad de avisar a los trabajadores de China continental cuando empiecen las obras? ¿Cómo está Nicaragua tratando esa parte de las relaciones diplomáticas con ambos países? Nicaragua tiene un gran pragmatismo. Tiene relaciones diplomáticas con China-Taiwán, de quien hemos tenido un extraordinario apoyo y solidaridad. Y tenemos excelentes relaciones comerciales y excelentes relaciones con China continental. Es un pragmatismo excelente para el desarrollo de Nicaragua. Lógicamente, ¿cómo va a evolucionar eso? Eso tendrá que analizarse. Pero en el momento tenemos excelentes relaciones con las dos chinas. No hemos tenido que ir a lo que Costa Rica, que tuvo que romper relaciones comerciales, perdón, diplomáticas con China-Taiwán, para poder establecer relaciones diplomáticas con China continental. Nicaragua ya tiene relaciones con ambos, nada más que con China continental, perdón, con China-Taiwán, son diplomáticas y comerciales, y con China continental. Excelentes relaciones de intercambio y comerciales. Eso es importante. Y aprovecho esto de la China y decirlo de Costa Rica. Muchas veces la gente compara con el estadio que se hizo en Costa Rica. En primer lugar, el estadio, en primer lugar, los gobiernos no son iguales, los pueblos no son iguales. Pero además, un estadio es una obra finita. Dentro de 100 años, probablemente ese estadio ya no esté funcional. El canal de Panamá tiene 100 años y apenas está en pleno auge. O sea, es una obra diferente. Un canal es una obra que se construye y más bien crece como obra y el impacto. No es el caso de un estadio. Entonces, la comparación... ¿Esperan mantener buenas relaciones con ambos estados? Exactamente. Pensamos mantener buenas relaciones con ambos, tener apertura de especialistas y empresas con China continental y China-Taiwán, etc. Y en esa medida también con el apoyo de China continental y China-Taiwán, desarrollar las capacidades humanas para que las capacidades que hoy nos tengamos en Nicaragua, las podamos desarrollar y vayamos a ir generando empleo nacional. Por ejemplo, las universidades. Yo soy rector de las universidades. Si las universidades nicaragüenses en este momento no tenemos una capacidad, no se trata de que haya una universidad china a sustituir las universidades nicaragüenses. Podría venir una universidad china a ayudarnos a elevar las capacidades que hoy no tenemos, pero no a sustituir las universidades nicaragüenses. Igual sucede con las empresas. Se está promoviendo que se contraten empresas nacionales o empresas regionales. Y si no fuera así, que por lo menos hay un consorcio de empresas chinas con empresas nacionales o empresas de la región, pero que en ningún momento se ignore y no se promueve el desarrollo también de las empresas, también para generar empleo nacional. Es un enfoque importante porque no es un canal para beneficiar a China, es un canal para beneficiar a Nicaragua, para beneficiar a Centroamérica, y que lógicamente sí tiene y requiere una inversión extranjera que tampoco solo es de China, sino que es abierta hacia Europa, Estados Unidos, Norteamérica, vamos a decirlo en términos más generales, y Latinoamérica y el Caribe. Gracias por aceptar nuestra invitación y para terminar quisiera preguntarle como vocero de la Comisión del Gran Canal. La gente ha expresado a través de las redes sociales que le falta información sobre el proyecto desde que inició con la ley Marco, la firma del tratado, cuando se aprobó la ley en la Asamblea Nacional. ¿Hay desconocimiento? ¿Ustedes creen que es probable, es posible que haya más apertura por parte de ustedes como comisión para atender tanto los medios de comunicación como la población los datos necesarios sobre el canal? Ahorita, por ejemplo, esperando el tema de los estudios, ¿qué va a pasar con todo lo del censo? ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Cree que haya más apertura en los próximos meses? Totalmente. Creo que la misma presencia mía aquí lo refleja, pues tenemos apertura total. Incluso, digamos, en el caso del censo hemos compartido lo que es, fueron 7.000 familias, 29.000 personas, las censadas. No quiere decir que todas van a ser involucradas directamente del canal, sino que muchas están cerca, pero había que tener una referencia, 8.800 metros de construcción a la que se abordó. Igualmente, así como estoy compartiendo estos datos, van a ser compartidos el resto de datos e informaciones. Pero sí, comparto, Cindy, que no hace falta más información. Pero no es que deliberadamente, tal vez nos ha faltado fortalecer la estrategia, no es que haya una intención deliberada de no dar información. Pero creo que a nosotros mismos nos conviene, porque si no damos información puede prevalecer o la desinformación natural o bien la desinformación interesada en otras cosas que no sean el desarrollo económico del país o el interés genuino que tenemos. Yo creo que sí tenemos que regular los esfuerzos por la comunicación directa, pero también por potenciar los medios de comunicación como este, digamos así, para llegar con información que la gente necesita y tiene derecho a saber, efectivamente. Pero también para conocer las inquietudes como las que hemos conocido acá, legítimas de la población, estemos o no estemos de acuerdo, pero creo que eso es parte de la democracia y parte del diálogo que tenemos que seguir construyendo. Pero yo también agradezco por eso la oportunidad que me han dado para poder compartir esto y estaremos siempre dispuestos a compartirlo, pero efectivamente comprometernos a fortalecer los mecanismos de comunicación directa y comunicación a través de los medios de comunicación. Gracias nuevamente por el tiempo, gracias por su presencia y esperamos que el público haya quedado satisfecho con las preguntas y las respuestas de nuestro invitado y por supuesto gracias a la gente también que participó a través de las redes sociales. Esperamos tenerlo de vuelta también cuando estén los estudios ya listos. Con el mayor gusto, claro que sí. Gracias. Nos vemos entonces hasta el otro miércoles aquí en Ahora. Gracias.